Hoy estuve recordando con mi mamá uno de los días más increíbles de mi vida y fue ese día que me despojé de mi ropa y se la pude dar a un niño que no tenía. En agosto, ustedes tenían que ver la cara de emoción que tenía ese niño. Aunque le di mis zapatos deportivos a ese niño y mi franela preferida, la mirada de ese niño era incomparable. Me sentí demasiado bien porque dar es lo mejor. ¡Gracias!